¿Qué es la maestría en Biotecnología? Soy Michelle Magaña, soy egresada de la maestría en Biotecnología. Soy de Teciutlán y actualmente vivo en Puebla desde que llegué a estudiar la licenciatura. En un día normal de trabajo me dedico a la consulta privada en el área de nutrición. Trabajo en una clínica de salud integral y en una clínica de salud mental. Además, también soy docente. Siempre me ha gustado el área de conocimiento de la biología, de biología molecular. Por lo tanto, la maestría en Biotecnología se ajustó a lo que yo estaba buscando porque esos conocimientos los pude ampliar y además aplicarlos al área de la salud, que también es lo que me apasiona. La biotecnología está ahí para resolver diversos problemas del mundo, desde el área ambiental, desde el área farmacéutica, desde el área médica. Pero lo hace de una manera sustentable y además de manera innovadora. Por ejemplo, en el área del enfoque de obesidad, hoy en día se están buscando el desarrollo de ciertas bebidas funcionales, de ciertos alimentos funcionales, también para resolver esta problemática desde otra área. Estudiar una maestría en la vida práctica te da varias ventajas con respecto al de tus colegas de la licenciatura, ya que además expandes tus conocimientos sobre algún tema en particular y además desarrolla ciertas habilidades también como el amor por la investigación, organización y planeación estratégica. Decidí estudiar en UPAEP porque desde el inicio me brindó muchísimas oportunidades para desarrollarme académicamente, desde la obtención de becas de excelencia, en la cual pude utilizarla desde la licenciatura y además en la maestría. También tuve esa oportunidad de aprovechar las becas académicas. Y otro de los beneficios de estudiar en UPAEP es la excelencia académica y el plantel docente de las dos áreas en donde yo estudié, ya que son expertos en el área, les apasiona realmente lo que están enseñando y también fue algo que pudieron transmitir hacia mí para que yo tuviera este amor hacia la licenciatura y este amor hacia la maestría. La experiencia que tuve en la maestría con los laboratorios de investigación fue muy buena, ya que había mucha tecnología y además poco a poco han ido adquiriendo nuevos equipos con los cuales es mucho más fácil realizar ciertas técnicas de investigación. La seguridad también aquí en los laboratorios es algo muy, muy importante y de lo cual también se tiene mucho hincapié desde la entrada a los laboratorios, de cómo utilizar los aparatos si es que no sabes. También es importante aprender a utilizarlos y también cómo dejarlos para que alguien más los pueda utilizar. Al egresar de la maestría sí obtuve ventajas competitivas, ya que mi tema de investigación en la maestría fue el desarrollo de una bebida funcional sobre el efecto de personas que tenían obesidad y la relación que tuvo con la microbiota intestinal, lo cual yo lo pude también aplicar a lo que estudié en la licenciatura y hoy en día en mi práctica clínica privada, además de atender pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen obesidad o algún otro padecimiento, también hacemos la inclusión de probióticos para mejorar su salud integral. Recomiendo ampliamente estudiar el posgrado en biotecnología, ya que la biotecnología es un área muy amplia en la que seguramente encontrarás una línea de investigación que es apasionante. Además, los docentes te van a acompañar en todo este proceso de aprendizaje, son personas muy capacitadas, tienen doctorado, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Estudiar en UPAEP te da las herramientas para volverte líder, en el cual tú puedes dirigir ciertos grupos, emprender y te da la seguridad de lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo es lo adecuado. Yo estoy eternamente agradecida con UPAEP, ya que me brindó muchísimas oportunidades para desarrollarme académicamente, conocí a grandes personas que ahora son mis amigos, y además también tuve la oportunidad de aprender de los mejores de los expertos en el área. Si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente dónde estudiar mi posgrado, elegiría UPAEP.